Vamos a ver que no se para esta pelea ¿Cómo vuelve el prexador? ¿Para quién? ¿Cómo vuelve el prexador aquí? Yo no tengo que ir a volar mañana un prexador aquí hay un ingreso al barrio Y es como, oye, pero si le ingresa al barrio yo lo hago vía telefónica porque tengo mi presencial Pero bueno, no le agendan la visita porque él no va a ir ¡Vamos! ¿Y el mismo chimio varión parece? ¿Ya le cortaste la cabeza? No, estaba haciendo cabeza El mismo ¿Puedo poner un cuchillo como se va a atacar la cajita? Si te la das No, no me hizo tanto daño pero... Pero no le puede bloquear el ataque Se mueve como un gusano Un poco de emoción ¡Aaah! 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 ¡Piu, piu, piu! Lo que estoy seguro es que va a tener una segunda fase Lo que tiene que olvidar Me ha salido otra cabeza ¡Aaah, mierda! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Qué es lo que va a hacer? No, 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 no. Y ese sí tiene cabeza. ¿Ese es el señor? Es la señora. ¿Te acordé que dije que está defendiendo una flor? No sé de quién vas a hacer mi primero. ¿De el que ya conociste cómo eliminarlo? Los dos, si el otro día te veo igual que el que tiraba caca. sí, se le da igual creo que ese es el que me sigue más se le da un peo ay, el otro salto encima mío sí, se le da igual 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 sí, se le da igual